¡Que viva la reina! Me veo hermosa con esta corona No me agarras Yo soy super rápida Soy como Flash Adelante mi reina No quiero ir detrás papá Quiero ir delante ¡POP PLUS ONE! Hola familia virtual ¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Somos POP PLUS ONE ¡Gracias por estar aquí! Increíblemente por una cantidad inmensa Ustedes eligieron De que nuestra perrita Maggie Sea reina por 24 horas ¡Hola! 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 Tenemos algo muy importante que decirte Nuestros amigos suscriptores Te han escogido a ti como reina ¡Yo la reina! ¡Yo la reina! ¡Maggie! Tú tienes algo ni idea de lo que está pasando aquí Tengo Esto va a ser una locura ¡Ahora te doy el poder de reina! ¡La reina! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Que viva la reina! ¡Me veo hermosa con esta corona! ¡Lo primero que quiero hacer es comer! ¡Mamá, la comida! ¿Yo darte la comida? Mi reina, no creerías que Lorenzo debería darte la comida mejor Tienes razón, ¡Lorenzo! ¡Quiero que me des la comida tú! Pero Maggie, ¿por qué yo te tengo que dar la comida? Porque yo soy la reina y te lo estoy ordenando Como usted mande, su majestad ¡Ay, qué rico mi comidita! ¡Es que me encanta comer! Aquí tienes, mi reina ¿En serio esto es lo que me das? ¿Y dónde está mi carne, Lorenzo? ¿Cómo se me va a olvidar lo más importante? ¡La carne! Ahora sí estamos hablando de comida, Lorenzo ¿Necesitas algo más? No, gracias, no necesito nada más ¡Ay, pero esto sí está rico! ¡Es que me encanta! ¡Esta es mi comida favorita! Daniela, tráeme agua, por favor Creo que sí, mi reina Aquí tienes, mi reina ¡Gracias! Mamá, ahora quiero que todos en la casa me den cariño Si la reina quiere cariño, cariño se le da Reina Maggie, ¿qué le gustaría hacer a usted después de estos masajitos tan deliciosos? ¡Quiero salir al patio a jugar con papá! ¿Qué? ¿Salir a jugar? Ok, usted es la reina y a la reina se le cumplen todos los deseos ¡Vamos, fíjate! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Mari! ¡Pero! La reina a Maggie parece que le encanta jugar con papá Amigos, puede dar pelota de nieve a papá ¡Papá! ¡Vamos a jugar! ¡Reina, a buscar la pelota! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Venga, acá! ¡No se ve! ¡Vamos, papá! ¡Coge la pelota! ¡Mira a ver si puedes! ¡Agárrala! ¡No puedes agarrarla! ¡Tra-la-la-la-la-la-la! ¡Para que no te atreves a quitarme la pelota, papá! ¡Ah, sí! ¡Oh, lo puedes, papá! ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja! ¡No me agarras! ¡Yo soy súper rápida! ¡Soy como Flash! ¡Soy la más rápida! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy la mejor perrita del mundo entero! ¡Papá, papá! ¡Papá, estás bien! ¿Qué pasa, papá? ¡Ay, qué teme! ¡Mira, mira! Aquí está la pelota. ¡Papá, estás bien! ¡Me la dejo aquí, papá! ¡No pasa nada, ok! ¡Eh, mi hermano! ¡Ay, tiene favor conmigo! ¡Ay, esto sí es vida! ¡Quiero ser la reina todos los días! ¡Ay, ahora me apetece un papuchino! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Quiero ir a Starbucks! ¡Magic! ¡Ay, perdón! ¡Reina Maggie! ¿Desde cuándo usted toma café? ¡No es café! ¡Es papuchino! ¡Un papuchino! Si usted lo desea, así será. ¡Adelante, mi reina! ¡No quiero ir detrás, papá! ¡Quiero ir delante! ¡Pero mamá está adelante! ¿Cómo la vamos a sacar de su lugar? ¡Yo soy la reina! ¡Y digo que voy a ir delante! ¡Si la reina lo pide! ¡Hay que hacerlo! ¡Mamá, te tienes que bajar! ¡Pero cómo! ¡Si yo siempre he ido delante! ¡Este es mi lugar! ¡Porque la reina se quiere montar! ¡No es mamá que estás en mi lugar! ¡Yo me quedé delante hoy! ¡Tampoco seas tan cruel! ¡Ya estoy lista! ¡Vámonos! ¡Wow! Maggie, estás sentada en mi lugar. ¡Yo soy la reina y voy a manejar! Yo sé que tú eres la reina, pero una perrita no puede manejar. ¿Por qué? Por favor, muévete. Ok, papá, ya me moví. Maggie, jamás pensé que tú ibas a tener el poder de mandar a mamá al asiento de atrás del carro. ¡Eso no me gusta, papá! Pero Daniela sí. Por favor, ya vámonos. ¡Mamá, cómo te voy atrás! Estoy brava contigo, Maggie. No puedes estar brava con Elena. Tienes razón. ¡Disfruta tu día, reina Maggie! ¡Así flores! ¡Ya vámonos! Una preguntita. ¿Maggie tiene su dinerito como reina para pagar? ¿O eso va a salir de mi bolsillo? De tu bolsillo, papá. Las reinas no pagan nada. ¿Cómo se siente estar adelante, reina? Se siente muy bien. Aquí estoy muy cómoda. Le digo que usted es una copilota mucho más agradable que mamá. Me encanta ir adelante, papá. Eres el mejor papá del mundo. Papá, agarra el timón con las dos manos. Muy exigente esta reina. Ay, papá. Mejor te doy la espalda porque no puedo ver como manejas. ¿Pero qué te dice? Solamente me pediste que agarre el timón con las dos manos. No me hables hasta que llegue a mostrar el lugar. Por favor. La reina se puso braja conmigo. Es el colmo ya. Reina Maggie, ya hemos llegado a Starbucks. Así llegamos. ¿Ya por papuchino? ¿Puedo tenerlo, por favor? Ay, qué contenta estoy. Qué rico el papuchino. Me gusta mucho. Una reina feliz. Una familia feliz. Qué estrés, reina. Servirle a usted y manejar a la vez. A mí me encanta ese papuchino. Me encanta. Y es entusión. Delicioso, papá. Ahora quiero ir a una tienda. ¿Qué? ¿Pero cómo vamos a ir a una tienda? Si ya gasté dinero comprándote un papuchino, esta reina me va a dejar sin un centavo. Pero si la reina lo pide, hay que complacerla, papá. Sí. Reina Maggie, ahora por favor, relájese, que vamos en camino a la tiendecita de perritos. Pero por favor, que esta vez pague mamá. No, hagas tú, papá. Ay, qué divertido. Estamos en la tienda. Pero papá, ¿qué estás haciendo? Ven, papá, sígame. Por aquí, por aquí. Vamos, papá. Mira, Maggie, churros para perros. ¿Te gustaría? Yo no quiero esto, por favor. Maggie, ¿y qué crees de este? Este me encanta. Me lo quiero llevar ahora mismo. Yo sabía que este sí. Bueno, ya venimos a la tienda. Podemos irnos ya de una, ¿verdad? Claro que no, papá. Miren cuántas cosas ricas hay aquí en esta tienda. Papá, vamos a comprarle todo lo que Maggie toque. Me encanta esa idea, mamá. Este mismo es el que quiero, vámonos. Eso definitivamente es el que más le gusta. Quiero este. También hay esto. Y también hay esto. Papá, quiero esto. Y esto también, papá. La, 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 la. Ay, esto también. Bien, qué rico huele todo. Hola, ¿qué es lo que más te gusta? Yo quiero. Deberíamos ponerle un límite a la reina y escoger los juguetes. Y es la que manda, pero yo soy el que pago. No me importa, papá. Yo quiero seguir mirando cosas así. Ok, vamos. Me encanta esta tienda. Todo huele tan rico y todo está tan lindo. Pero ya estoy cansada, papá. Quiero ir para la casa. Excelente idea, mi reina. Vámonos ya a esta tienda. Ya no quiero caminar más, papá. Amigos, esta reina Maggie ha sido bien exigente el día de hoy. Pero si ella pide algo... Vamos, papá, que tú puedes. ¿Qué pasa, papá? Tú eres fuerte. Tú puedes cargarme. Vamos, lo estás logrando. Vamos, papá. Muy bien, sabía que podrías. La vida de reina. Qué delicia es. Lo logramos, Maggie. Estoy lista para ir a la casa a descansar. Es la mejor idea que has tenido. Es una idea excelente, mi reina, Maggie. Para la casa, vamos. ¡Bien ha osado despertarme! Ay, disculpa, reina Maggie. Me volverá a pasar. Reina Maggie. Pasa el carrusel. Por fin llegamos a casita. Papá, quiero que me cargues. Esta reina como que ha subido un poquito de peso. ¿Qué dices, papá? ¿Me estás llamando gorda? Ahora quiero que me des más comida. No puedes comer dos veces en el día, Maggie. No es saludable para ti. Reina Maggie, no es saludable para ti. Yo soy la reina y te lo estoy ordenando. La reina manda, uno dispone. Aquí tiene su majestad. Esto de ser reina, me encanta. Podría ser reina todos estos días de mi vida. ¿Desea algo más? Mi carne. Mi carne. ¿Acaso yo también tengo que darle la carne, reina Maggie? Mejor, mamá. Menos mal. Si usted lo pide, reina Maggie, así será. ¿Esta es la que usted desea? Mi favorita. Perfecto. ¿Qué tienes, guantes? Deliciosa comida. Gracias, mamá. Pienso que este reto de Maggie y reina por 24 horas ha sido todo un éxito. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, amigos. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Posplausos, Juan! Estoy tan cansada. Hoy ha sido un día espectacular. Gracias, amigos, por escoger que yo sea la reina. ¡Suscríbete al canal!